Muy bien alumnos, ahora vamos a continuar con la función truncar, ¿ok? ¿Para qué me sirve la función truncar, profesor? Bien, vamos a ver. Aquí podemos observar que me está diciendo un número, el cual 4 tiene 4 decimales. Número de decimales que quiero extraer son 3. Empecemos con la función truncar. Vamos a poner igual truncar. Igual truncar. Y lo bonito del Excel es que me da el concepto. Miren, ¿ve? Aquí está el concepto. Pueden observarlo. Me dice, igual truncar. ¿Qué es lo que me hace? Convierte un número decimal a uno entero al quitar la parte decimal o de fracción. Vamos a hacerlo en la práctica, ¿ya? Bien, empecemos. Aquí ponemos igual truncar. Abro paréntesis. Y me dice, número. Seleccionamos el número. ¿Sí? Punto y coma. Número de decimales, profesor. ¿Puedo escribir el decimal o puedo seleccionar la celda donde me está pidiendo el número de decimales para cuentas? Para sacar cuentas exactas. ¿No? Bien. Ahora les damos, cierro paréntesis, le doy Enter. Y automáticamente me va a salir 4.141. El 6 ya no me está saliendo. Me vota 0. ¿Y qué pasaría si pongo 2, profesor? Pues me va a votar 4.1400. Miren, 2. ¿Ven? Bien, profesor. Para eso me sirve la función truncar. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, cuando deseamos sacar decimales, yo les dije la forma más rápida. Clic derecho. Formato de celdas. Y ahí encuentran todo el menú. Número, ¿cierto? Para poder sacar decimales, números decimales que deseamos. Si quieres quitarle, ponle cero decimales. Le pones en cero decimales. Y va a estar bien. Tenemos todo. Recuerden, en forma tres celdas. Tenemos alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Y le damos a aceptar. A ver. Automáticamente me voto 4. Pero aquí la función truncar me sigue dando los decimales que están ocultos. ¿Cierto? Pues bien. Para esto me sirve la función truncar. Ahora, vamos a ir a diseño de impresión. ¿Para qué me sirve eso? Por eso el diseño de impresión. Pues sirve para varias cosas. Cuando nosotros, pues, lo que vamos a aprender es que mayormente uno no nace sabiendo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? Al momento de imprimir, me sale hasta esta parte. ¿No? Hasta esta parte nomás profundo. Me sale toda la hoja. ¿Cómo puedo hacer? Ok. Miren. Vamos a ver. Primero vamos a ir a archivo. Ok. Archivo. Estamos en la ficha inicio. Ponemos archivo. ¿No? Ponemos imprimir. Listo. Ahí me va a aparecer imprimir. Ah, ok. Acá me dice hasta promedio final. Vamos a ver, profesor, si sale el promedio final. Solamente me está saliendo hasta acá. Falta observación. Aprobar. ¿No? Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cuadrar mi hojita? Primero. Sencillo. Tienen que ir a vistas. Vamos a la ficha vistas. Clic en vista. Lo capturé para que puedan observar. Aquí. Clic en vista. ¿Cierto? Clic en vista. Y automáticamente va a salir este menú. ¿No? Aquí me dice diseño de página. Vistas personalizadas. Ver salto de página y normal. Yo voy a hacer un clic en ver salto de página. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a hacer un clic ahí? ¿Saben por qué? Porque ahí voy a poder ver a cuántas hojas está yendo mi página. Mi diseño de impresión. A ver. Voy a poner ver salto de página. ¿Ven? Por eso no sale. ¿Y aquí qué me dice? Me dice página 1. Exacto, profesor. Me dice página 1. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puedo hacer al momento que me muestra esto? Ven página 1 y se va hasta la página 2. ¿Cierto? Bien. Pues simplemente cuando ustedes agarran el cursor, aparece un entreflechado. Pues, señalan hasta donde ustedes deseen que esté. ¿Ven? Página 1. ¿Ven? Todo se agrupó en la página 1. Ok, profesor. Ahora sí. Chévere. Ponemos acá archivo. Imprimir. Y automáticamente nos aparece así. Ahora sí sale toda la hoja, profesor. Exacto. ¿Ven? Recontracentrado en el momento. Orientación. Mayormente la orientación siempre va horizontal. De repente ustedes por defecto lo encuentran en vertical. Si lo encuentran en vertical, ¿no? Tienen que ponerle en horizontal. Porque en Excel casi todas las hojas siempre, ¿no? Ahora, si es un dato pequeño, ya pues lo pueden hacer vertical, ¿no? Yo lo pongo en orientación horizontal. ¿Qué más tengo en los menús, profesor? Aquí me dice la página. Si yo despliego hacia acá. Perdón. ¿Ven? Me dice página. Número de página que deseas imprimir. 1, 2. Yo le pongo 2. Ah. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí me sale imprimir una cara, ¿no? Intercaladas. Y bueno, la orientación que ya saben. Aquí mayormente siempre sale en A4. Perdón, en carta creo, ¿no? Sí, en carta. Nosotros tenemos que ponerle en A4. ¿Ok? La presentación siempre es en A4. A4, perdón. Ya no existe eso de tamaño oficio, ¿no? ¿Sí? Aquí donde dice márgenes normales. Le hago un clic. Y nosotros podemos ponerle en personalizar. Puedes ponerle en ancho. ¿No? ¿Ves? Puedes ponerle también aquí donde dice márgenes. Está en ancho. Estrecho. Y automáticamente se va a ver. Para que puedas observar mejor tu hojito. ¿No? Aquí me dice autoajustar hoja en una página. Mírala. Un clic. Y ahí tenemos todo el menú. Ajustar hoja en una página. Ajustar todas las hojas en una página. ¿Cierto? ¿Sí? Pues bien, profesor. Ajustar todas las filas en una página. Pero en este caso yo le he puesto aquí donde dice ajustar hoja en una página. Para que esté centradito tal cual se está mostrando. ¿Ven? Una forma sencilla de poder hacer el siguiente. ¿Cierto? Aquí me dice número de copias. ¿Cuántas copias deseas? Bueno, mayormente ustedes que trabajan en esto ya saben cómo por eso. ¿No? Es mucho más fácil imprimir en Word. ¿Cierto? Aquí tienes que estar viendo esto. Número de páginas. A dos. ¿No? Aquí me dice imprimir hojas. ¿No? Imprimir solo la hoja activa. ¿Qué se refiere a hoja activa? Se refiere a cuál, profesor. A la que estoy observando ahorita. Si aquí me dice imprimir todo el libro. Le hago un clic en todo el libro. Y automáticamente me está llevando desde la primera hoja. Función truncar. ¿Ven? Y la función truncar también ya está centradito. ¿Se dan cuenta? Si siguen la ruta que yo les estoy diciendo. Todo va a estar bien como dice la canción. ¿Ok? ¿Vean? Aquí tenemos todo. En imprimir. Aquí lo pueden ajustar. Dar el formato que deseen. ¿No? Y aquí. Ahora volvemos. Perdón. Vistas. Es para que veas si se ha saltado tu hoja. Ahora si tú quieres ponerlo como estaba. O como para practicar. Lo puedes poner aquí. Así. Y ahora tú ya mismo ya puedes practicar. Y con el puntero entreflechado. Para que salga todo a tu hojita. Bien. Espero que me hayan entendido. Ahora aquí. Por ejemplo. Vamos a guardar el archivo. Archivo. Guardar como. En escritorio. ¿No? Yo lo estoy guardando como la función truncar. Y guión diseño de impresión. Lo estoy guardando en escritorio. Le pongo guardar. Y me aparece. ¿Se va a reemplazarlo? Porque ya lo tengo. Sí. ¿No? Y automáticamente. He hecho que me salga esto. ¿Por qué profesor? He hecho que salga esto. Porque. Como ustedes usan diferentes versiones. ¿Cierto? Pueden utilizar el 10. El 13. El 16. O cualquier versión que tengan. Si les aparece esto. Ustedes. Nomás denle en continuar. No va a suceder nada. ¿Ok? Le den continuar. Y automáticamente. Ya está guardadito. Bien. Alumnos. Espero que me hayan entendido. Esta platiquita. Nos vemos el día de mañana.